...que tiene que ver quizás con el centro del año de la fe, o sea, lo más importante de la charla tiene que ver con la conversión. Hablamos mucho de que somos conversos, hablamos de conversión, pero en realidad ¿qué es conversión? Ahora, noten bien ese texto que les puse aquí, que es bien específico, dice renovado es lo mismo que converso. Claro, renovado, noten que tiene que ver con, de nuevo, que la persona hace algo y ya no está como antes, es una renovación. Lo mismo que significaría converso o convertido, que es algo que tú no tienes porque ya lo dejaste atrás. Regenerado, nacido de nuevo, vamos, que son diferentes modismos para referirse a lo mismo. Dice que es a partir del bautismo, término básico que implica un cambio no superficial, sino radical, de mente, sentimiento y acción. Bueno, encierra la idea del cristiano ya convertido como nuevo hombre y que sigue espiritualmente realizándose. Dice que no se estanca, o sea, que sigue, o sea, que es una forma de progreso constante. De hecho, cuando Jesús dice en el Evangelio de Juan 17-3, esto significa vida eterna, el que estén adquiriendo conocimiento de ti. El verbo que utiliza en griego no es que conozcan y ya está, no, no, que sigan, es un verbo continuo. O sea, que nosotros nunca terminamos de formarnos en sentido espiritual. Nuestro crecimiento o desarrollo es permanente. No nos graduamos nunca como católicos, ni como devotos, ni piadosos. Es una cuestión de por vida. Encierra la idea del cristiano ya ha convertido como nuevo hombre y que sigue experimentando espiritualmente realizándose. Esta condición es fruto de la experiencia que resulta de haber sido transformada su personalidad por decisión propia, consciente voluntaria, no impuesta, y por la intervención del Espíritu Santo al haber este aceptado y creído en el Señor Jesús como su único Salvador y Redentor. Dice transformada la personalidad. Y eso implica, recuerdo lo que decíamos antes, la forma de pensar, de hablar, sentir y actuar. O sea, todo, es un cambio. Pero quizás lo decíamos que yo soy católico ahora, pero sigue mirando con ojo discriminador a otra gente de otra raza o color. O quizás todavía sigue arrastrando ciertos prejuicios o ciertas orientaciones sexuales que no le corresponden. Me explico. Todo eso uno lo deja atrás. Es como se dice que él ahora se convierte en un nuevo hombre, de acuerdo al concepto de Dios. O sea, deja atrás lo que se conoce también en otras traducciones bíblicas como la vieja personalidad y adquiere una nueva personalidad. Que la gente cuando lo observa se la cuenta y dice, ¿qué le pasó a este? Ya no acepta chistes malos. De hecho, cuando uno dice la grosería, es que no es que le queramos darles santurrones y tampoco darnos baños de santidad, como dicen algunos. No, no, es porque lo sentimos, está en nuestro corazón. No hay cupo ni espacio en esa persona que se transforma para estar de nuevo viviendo aquella forma de hombre antiguo que se amoldaba a este sistema de vida. O molde, o veremos más adelante. Y dice aquí al final, el nuevo nacimiento trae siempre aparejado un cambio trascendente en nuestra relación con Dios, con la familia, con nosotros mismos y con el prójimo en general. Así como una modificación no silenciosa o invisible. Modificación visible, que la gente lo ve, de actitud en nuestros afectos, metas y principios. Vamos, que uno se convierte en una persona más cariñosa con su cónyuge, con sus hijos, con sus amigos. Cuando se expresa de la iglesia, lo hace de forma positiva. ¿Me explico? O sea que es una luz donde se encuentre. Es una persona que uno se siente a gusto compartir con ella, hablar con ella, porque siempre edifica, fortalece, atrae, no huyenta. Porque ha experimentado lo que decimos aquí, esa renovación, esa regeneración. Vamos a leer ahora otro texto. Dice aquí, las palabras de Pablo, vertidas por otras traducciones bíblicas, noten lo que dice el mismo texto. Dice, ya no se adapten al modelo de este mundo presente. No vivan ya de acuerdo con las reglas. ¿De dónde? De Dios, no. De este mundo. No deben adoptar las costumbres de este mundo. No permitan que el mundo a su alrededor los comprima, noten, en su propio molde. Creo que la gente quiere alejarle de Dios. Dice San Pedro, que en el día del diluvio, cuando Noé, dice que el mundo fue anegado por aguas y desapareció menos ocho almas. Noé, su esposa, sus tres hijos y sus respectivas mujeres, ¿no? Ocho personas. Pero la palabra griega es muy interesante, que utiliza el apóstol San Pedro, cuando dice que el mundo fue anegado y murió. ¿Saben a qué se refiere cosmos? Se refiere al mundo de personas alejadas de Dios. La gente que vive de acuerdo a un molde, patrón o matriz diferente al que Dios establece. A otra regla de vida, como lo muestran aquí en esos dos versículos. Entonces, la pregunta es, ¿hasta qué grado nosotros estamos viviendo a la manera del mundo de personas alejadas de Dios? Dice Jesús, ustedes son parte del mundo. Pero no, ustedes están en el mundo, perdón, están en el mundo, pero no son parte del mundo. Parece una aparente contradicción. Si estamos en el mundo, ¿cómo no vamos a ser parte del mundo? ¿A qué se refiere Jesús con el mundo? La misma palabra cosmos, de gente alejada de Dios. Me explico, para enlustrarlo y ser más claros. Hay gente que, por ejemplo, celebra en todo un platillo el Halloween y otras festividades que se llaman que tienen origen demoníaco. Y así como que dice otras cosas más. Por ejemplo, fiestas estrepitosas y cosas que no deberían celebrarse. Y a lo mejor uno se siente tentado y cede por la invitación o por el hecho de no quedar mal y participan esas cosas. O el lenguaje suede, grosero, participa y se ríe y tal. La persona que dice, caramba, ¿eso qué es? Católico. Recuerden que nosotros nos están mirando siempre bajo una lupa, bajo un vidrio de aumento. Cometemos un error en nuestra conducta del tamaño de un dedo y saben de qué tamaño lo va a ver la gente. Si no, piensen en los párracos y en los sacerdotes. Basta que el párraco haga una mirada fuera de lugar, una palabra para que aquello se convierta. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque es un sacerdote o es una religiosa o usted porque es un católico en medio de hermanos separados o gente que hizo un cristiano.